Tengo mucho que decir. Ahorita mis hermanos ya saben cómo me pongo, pero está bien, yo ahorita lo que estoy haciendo es enfocarme en terminar este año y darle gracias a Dios que nos ha ido muy bien, gracias a Dios hubo momentos difíciles, pero enfocarme en cómo voy a superar y cómo voy a mejorar como persona, cómo quiero ayudar al mundo en el 2023, que no puedo hacer eso, es una energía que no me quiero, no me quiero meter ahí. ¿Ahí está Jackie también?